Hola mis queridos seguidores, les doy la bienvenida a mi canal, estoy aquí con un vídeo maravilloso. La misteriosa novia de Eni Inakiurek se ha convertido en un tema de curiosidad para todos. El estado emocional del famoso actor ha sido un tema constante de curiosidad tanto para sus fanáticos como para la prensa. A Eni Inakiurek se le preguntó sobre el estado de su relación en muchas conferencias de prensa. Sin embargo, en general prefirió guardar silencio. Este silencio demostró la determinación del actor de proteger su vida privada. Eni Inakiurek intentó enfatizar que no estaba solo con algunas publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, con esta publicación, ojos curiosos no pudieron aclarar. Se han acabado las especulaciones sobre la soledad del actor. Los periódicos mantuvieron su lugar en la agenda con titulares que afirmaban que Eni Inakiurek no abrió las puertas del amor a nadie. El estado emocional del famoso actor fue ampliamente cubierto por la prensa. Punto en el que colegas y amigos de Eni Inakiurek compartieron mensajes de apoyo a la soledad del actor en las redes sociales, y algunos de sus fanáticos anunciaron que Eni Inakiurek no estaba solo de todos modos y que tenía una relación maravillosa y continua con Tugbabuyukustun. Nuestros valiosos espectadores Eni Inakiurek y Tugbabuyukustun no hicieron una declaración clara sobre el tema en las redes sociales. Siempre seguiremos compartiendo con ustedes las nuevas declaraciones y últimas novedades del dúo. No olvides suscribirte a tu canal para ver nuestro vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.